Gracias Begoña, gracias también a los organizadores del Congreso por idear esta sesión junto con la Sello. Es un placer estar aquí, como os podéis imaginar, y en especial en estas circunstancias. Estoy muy honrado, como decía Ángel, también por recibir esta medalla. El acto que tuvimos en Madrid también fue muy emotivo para mí. Y hoy es un poco distinto, porque es lo que decía antes Begoña, estamos en familia, más o menos. Y entonces me gustaría hablaros sobre algunas cosas. Nos pedía Begoña, hombre, pues algo que tenga así quizás interés general. Espero que para muchos de vosotros pueda tener interés, aunque sí comentaré algunas cosas un poquito más específicas que tienen que ver con investigación que hemos realizado en campos que no son cercanos. El título es un poco provocador. Bueno, he utilizado transparencias que tenía en inglés ya y entonces por eso veréis que todo está escrito en inglés, pero bueno, voy a irlo hablando en castellano, claro. Es un poquito provocador porque esto de cómo de grande es grande, digamos, en análisis estadístico de datos de gran volumen. Big data, si queremos decirlo en terminología anglosajona. No es una pregunta, pero porque no tiene una interrogación. Bueno, ahí la tiene. Creo que en el enunciado que yo ponía en castellano no la ponía yo la interrogación. Ahí la tiene realmente. Y como sabéis, y si no lo sabíais antes, al oírme hablar seguro que ya lo sabéis, soy gallego. Y como suele decirse, los gallegos contestamos con una pregunta. Entonces yo casi voy a tratar de contestar a esta pregunta, no con una pregunta, esa es la verdad. No va a ser con una pregunta, sino con una palabra. Voy a contestar ya desde ahora, con una sola palabra. Y siendo una sola palabra, los gallegos que estáis en la sala igual ya os imagináis cuál es la respuesta, con una sola palabra. Depende. Depende. Bueno, la motivación es la siguiente. En la era que nos encontramos del Big Data, digamos que los estadísticos, las estadísticas, que estamos muy acostumbrados a tratar de ver qué es lo eficiente, desde un punto de vista puramente estadístico, qué estimador de los que tengo disponibles o de los que me acabo de inventar, pues es el que menor error cuadrático medio tiene, o qué tipo de contraste es el más potente para hacer un contraste de hipótesis, bueno, cosas de este estilo. Pero nos enfrentamos a un mundo en el que la eficiencia se puede medir desde otras perspectivas, sobre todo de las perspectivas que emanan de lo que nuestros colegas en inteligencia artificial, computación en general, diría que en computación en general, en especial computación de altas prestaciones también, pues les suele gustar medir, que es también la eficiencia computacional. Es decir, cómo de complejos y de largos de ejecución son esos algoritmos, ¿no? Pero también incluso en cuanto a memoria, memoria necesaria para llevar a cabo esas operaciones, porque obviamente cuando podemos mantener en memoria esos conjuntos de datos, podemos trabajar de forma más eficiente y sin tener que ir a disco constantemente y por tanto también redundará en una, digamos, mayor rapidez de los algoritmos. Entonces, la motivación viene un poco por esto. ¿Qué nos plantea también a los estadísticos estas otras restricciones, digámoslo así? Bueno, lo que me gustaría es comentaros un poquito de algunas reflexiones ingenuas incluso. Esto, parte de lo que voy a comentar está influenciado por un artículo que había escrito para Bayo hace unos años, no me acuerdo del nombre exacto, pero algo así como ingenuas reflexiones de un estadístico en la era del Big Data y algunas de las cosas que comentaría al principio son problemas sencillos, ejemplos rozando lo trivial, pero que también quizás nos vale para reflexionar sobre estas cosas que estaba comentando. No voy a hablar de todo eso, eso fue como un deseo que puse ahí. Sí espero comentar un poquito del punto segundo y del tercero, quizás del cuarto y algunas conclusiones. El quinto y el sexto creo que no lo voy a… tampoco sabía exactamente y voy a tratar de atenerme a los 40 minutos que hablábamos antes con Begoña. Entonces, unos ejemplos motivadores iniciales. Un ejemplo trivial, como decía, imaginémonos que estamos en una situación donde estamos en un problema de eficiencia energética, una gran compañía multinacional, tenemos alguna cerca de nuestra universidad y los datos más o menos coinciden, tiene 10.000 tiendas en todo el mundo y está preocupado por sus costes, digamos, energéticos y está controlando las temperaturas para que sean, digamos, adecuadas y agradables para los usuarios que van allí a comprar. En este caso son, bueno, tiendas de venta al por menor. Y imaginémonos que está sensorizando la temperatura, pues, 10 veces a cada segundo. Y entonces, si nos imaginamos que tenemos un solo sensor en cada una de esas tiendas, la realidad es mucho mayor, tiene muchos sensores. Y si queremos simplemente hacer algo tan sencillo como calcular la mediana de un conjunto de datos que puedan tener, es dudoso que la mediana de todo, esa maraña de datos les interese, pero bueno, puede ocurrir, ¿no?, por algún motivo. Y si tenemos unos cuantos años de datos, no sé cuántos he puesto aquí, me parece que tres años o algo así. ¿Qué tamaño muestral tengo de esa muestra en la que quiero hacer algo tan sencillo como calcular la mediana o la función de distribución, quizás lo más interesante sería la función de distribución, ¿no? Bueno, claro, es un problema de quicksort, es quizás uno de los algoritmos más adecuados para ello, un algoritmo rápido de ordenación, esencialmente de los datos, y luego calcular la distribución empírica. Y eso, pues, como se hace en un tiempo relativamente ágil en función de n, n log en base 2 de n, el problema es que el n es muy grande, son 9,5 billones con B de burrada de datos, ¿no? Y entonces ahí tendríamos algo de este estilo, 4 por 10 a la 14, es decir, unos 400 billones de operaciones, digámoslo así. Hoy por hoy tenemos máquinas muy potentes, claro, y tomé aquí los datos de la AMD, que es un procesador, tampoco es súper moderno, de hace 3, 4 años quizás, con esta capacidad de número de instrucciones por segundo, estos 2,4 billones, pero bueno, aún así veis que en esta situación le llevaría 173 segundos, simplemente algo tan sencillo como calcular la… ordenar la muestra, esencialmente, aproximadamente 3 minutos. Si queremos calcular la mediana muestral, en lugar de ordenarlos, de estos 9,5 billones de datos, evidentemente no es lo mismo calcular la mediana que ordenarlos todos, pero bueno, evidentemente también es cierto que el orden de aproximación es semejante, ¿no? Entonces, lo que podríamos intentar pensar es algo que es muy natural y ya mucha gente ha hecho antes, que es lo que llamamos a veces la estrategia de divide y vencerás, que veis ahí arriba de todo, en el título de arriba, pequeñito. Cortemos o rompamos la muestra en varias, en unas cuantas, M, creo que le llame aquí, M. M, consideremos que la partimos de forma que cada una de esas M submuestras contiene el mismo número de datos, M, en este caso N partido por M, lo que veis aquí, y entonces voy a tratar de realizar el problema en cada una de esas submuestras de tamaño M, N partido por M. Y veamos cuál es el M adecuado para hacer esto, no estoy suponiendo que esto fuese un número entero, si no lo es, bueno, trato de que N sea, pues eso, múltiplo de M y si no, pues desecho unos poquitos datos, si queréis. Y mi objetivo, pongamos por caso, es estimar, estimar la mediana poblacional. Bueno, en este caso podemos calcular fácilmente el número de operaciones, porque en realidad sobre el tamaño submuestral, N partido por M, vale la fórmula de antes, y sería N partido por M por logaritmo en base 2 de N partido por M, pero eso ocurre para cada una de las, lo dije mal, sí, lo dije bien, sí, N partido por M por logaritmo en base 2 de N partido por M, pero eso ocurre, como decía, sí, para cada una de las submuestras, que son M, y por tanto M veces eso, con lo cual nos queda este primer sumando, y luego, claro, todavía tengo un trabajo adicional, que es qué hago con esas M medianas de las submuestras. Por ejemplo, también calcular la mediana de ellas, por ejemplo, no digo que sea la única cosa, pero por ejemplo, entonces así tendría de nuevo M logaritmo en base 2 de M operaciones ahí. Trabajando, simplificando esto un poquito, nos queda esta expresión que veis aquí. Entonces, lo primero que uno puede pensar desde un punto de vista ya no estadístico, sino puramente computacional, claro, aquí lo que tengo es un estimador, es un estimador que se ha fabricado de esta forma, rompiendo la muestra en trozos, calculando medianas en cada uno de los trozos, y luego la mediana de esas medianas, de todas las medianas submuestrales. ¿Cuántas operaciones estoy realizando? Aquí tengo, pues, algunos números. Lo que primero puedo ver es cómo encontrar el M que hace que esto sea mínimo. Aquí, por cierto, lo pongo, 3,45 por 10 a la 11. Es un M bastante grande en relación con el N, que ya no me acordaré, pero bueno, aquí está todavía, fijaos. Es algo así como 30 veces, ¿no? 30 veces menor. Esos son muchas submuestras, ya era un tamaño muestral enorme, y eso significa que lo óptimo sería tomar muchísimas submuestras, de tamaño no muy grande. Claro, el 30 famoso que estaba diciendo antes, porque el cociente N partido por M va a deber ser más o menos 30, si no hice mal el cálculo, ¿no? Fijaos cómo es la función. Esta es la función donde transformé un poquito los ejes para ver un poco, pues eso, que, digamos, no quede muy oculto donde se alcanza el mínimo. Aquí puse todo el logaritmo en base 10, tanto del número de submuestras que es M, como el logaritmo en base 10 del número de operaciones necesarias, ¿no? Entonces, lo que veis es que, bueno, no es que sea una barbaridad, porque el logaritmo en base 10 va desde algo así como 13 y medio, un poquito más, hasta 14 y medio aproximadamente, por tanto, pues un orden de magnitud, es decir, podemos llegar a hacerlo hasta, no exactamente 10 veces, pero de ese orden, más rápido que si lo hacemos con la muestra completa, y, además, eso se alcanza donde el número de submuestras es relativamente grande en relación con el tamaño muestral, ¿no?, en este caso. Y lo que podemos es pensar cómo lo estaríamos haciendo desde el punto de vista estadístico, porque sería, pues, optimizar las operaciones necesarias, pero cómo es eso de bueno, estadísticamente hablando. Entonces, lo que primero podemos es, bueno, quedarnos con el estimador, el clásico, aquel donde no estamos haciendo más que calcular la mediana muestral, un poquito más lento en tiempo de ejecución, porque, por cierto, aquí no lo dije ahora, pero es como una, en nuestro caso, es como unas siete veces más rápido. Claro, depende del tiempo que sea, pero si estamos hablando de un día, pues un séptimo de día es bastante más ágil. Lo que decía, el estimador clásico, la mediana muestral de toda la vida, tiene esa distribución asintótica que veis ahí, esa distribución normal, de media, la verdadera mediana poblacional, y la varianza, esto es una cosa bien conocida y también es curiosa, la varianza depende de la función de densidad de la población, evaluada precisamente en la mediana muestral. Y en el denominador de la varianza está cuatro, que es un factor multiplicativo, el tamaño muestral, con lo cual la varianza, pues, sí que tiene una expresión, digamos, muy semejante a lo que ocurre en otros contextos, ¿no?, que la varianza de ese estimador es inversamente proporcional al tamaño muestral, como en el caso del termo central de límite clásico para la media, sigma cuadrado partido por n, pero está este pequeño incordio de la densidad evaluada en la verdadera mediana poblacional. Lo cual nos da algún problema cuando estamos en situaciones donde la mediana poblacional tiene muy baja densidad de probabilidad allí, la población, la densidad de la población, lo cual es algo muy lógico, claro. Si tenemos que justo hay como un valle en la densidad, en zonas donde más o menos hemos acumulado el 50% de probabilidad, pues tenemos una gran incertidumbre de dónde va a estar la mediana. Pero bueno, ese es otro asunto. ¿Qué ocurre con nuestro otro ejemplo, donde estamos trabajando con esas m submuestras de tamaño n partido por m? Bueno, lo que ocurre es que la relación asintótica o la expresión asintótica de lo que es la mediana muestral también es utilizable, siempre que el tamaño n partido por m sea relativamente grande. Y la verdad que muy grande no hace falta que sea tampoco, ¿no? Incluso con decenas suele ser ya buena aproximación. Esto significaría que entonces las medianas submuestrales de muestras de este tamaño tienen esta distribución de probabilidad que estáis viendo aquí, que es exactamente la misma fórmula, pero donde he puesto el tamaño submuestral n partido por m. Por lo tanto, si yo ahora lo que hago es la mediana de todas esas medianas muestrales, pues, vale, estoy en una situación donde todo es fácil, porque en realidad, ¿qué es? Entonces, cada una de las submuestras, tal como las he tomado, son independientes, porque he roto en trozos diferentes totalmente, no hay solapamiento. Y, por lo tanto, lo que tengo es que puedo aplicar el resultado general. Y lo que estoy haciendo es, entonces, la distribución en el muestreo de una variable aleatoria que es la mediana submuestral. ¿Y qué distribución de probabilidad, por cierto, tiene la mediana submuestral? Pues esta, perdón, esta que estoy diciendo aquí. Esta que estoy diciendo aquí. Por lo tanto, le puedo aplicar a la variable aleatoria mediana submuestral también este resultado. ¿Y qué es lo que me va a parecer? Pues una normal, de la misma media a la mediana poblacional, cuatro veces el tamaño muestral, que ahora es el número de submuestras, m, y también la densidad evaluada en la mediana poblacional elevada al cuadrado, pero ¿qué densidad ahora? No la f. La densidad que tiene la mediana submuestral, que es aproximadamente, ya sé que no es exacta, pero aproximadamente está normal, que vemos aquí. Con lo cual, en realidad, yo puedo aplicar una normal con estos parámetros al valor tita cero, como lo estoy evaluando en su propia media, todo aquel rollo de e elevado a mx menos mu al cuadrado partido por dos sigma al cuadrado, me va a dar elevado a cero, que es uno. Y me queda solo el factor que viene adelante. Con lo cual, realmente, la distribución del estadístico del estimador, tita su dos, que sería la mediana de las medianas submuestrales, lo que resulta es esta que estáis viendo aquí. Esta normal que estáis viendo, perdón, esta, sí, esta que estáis viendo aquí. Teniendo en cuenta que la g, la función de densidad de esta normal distribución en el muestreo de las medianas submuestrales, al evaluar la densidad centita cero, es lo que os decía. Esto es elevado a cero, que es uno, y os queda simplemente esta cantidad que estamos viendo. Por lo tanto, la distribución en el muestreo del segundo método de estimación es esta que veis. Y se parece bastante a la distribución en el muestreo del estadístico original mediana muestral de toda la vida. Tienen la misma media, la varianza tiene una estructura muy parecida con la estimación de la densidad elevada al cuadrado en el denominador. También está n en el denominador y lo único que cambia es que 2pi partido por 16 sería el análogo de lo que aquí es un cuarto. Es un problema de una constante. Hay una constante diferente en la varianza. Esto lo que significa es que, de hecho, son dos estimadores cuyas varianzas están muy relacionadas, claro, es lo que comentaba antes. Y, de hecho, el cociente entre esas dos varianzas es que es pi medios, ¿vale? Es pi medios, aproximadamente, pues eso, algo menos de 1,6. Y, por tanto, el estimador clásico es asintóticamente más eficiente que este estimador basado en teorías de hacer pocas operaciones. Bueno, es una cosa interesante. Bueno, es más eficiente hacerlo, como siempre, pero, bueno, tenemos acotado el cuánto pierdo, sobre todo con tamaños muestrales gigantescos. A lo mejor eso no es un gran problema. Y, en cualquier caso, sé cómo es de menos eficiente esta otra aproximación. Este es un ejemplo, simplemente, donde queremos hacer las cosas óptimas desde un punto de vista de número de operaciones y luego nos preocupamos por cómo perdemos, cuánto perdemos, desde un punto de vista de eficiencia estadística. No digo que esto sea el motivo, la forma de trabajar siempre, ni mucho menos. Podemos, incluso, establecer criterios combinados, ¿no?, de hasta qué punto le doy importancia al número de operaciones y a la eficiencia estadística, o, al contrario, quizás podría ser más interesante que esto mismo, que es restringir sobre el número de operaciones y, entonces, encontrar la mejor eficiencia estadística condicionado a que, restringido a que el número de operaciones no excede de cierto tiempo, que no queremos sobrepasar por algún motivo. Pero podemos agregar las medianas submuestrales de otra forma. Por ejemplo, con la media muestral. Podemos hacer la media muestral de las medianas submuestrales. Y, si hacemos eso, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre que el número de operaciones incluso es un poquito más rápido, porque no tenemos ese MLOG en base 2 de M, sino simplemente M operaciones, ¿no? Entonces, la función esta que me dice el número de operaciones en función del M que yo haya decidido, como veis, cambia un poco. Cambia un poco a mejor. Hago algo menos de operaciones. Cuando hago la media muestral de las medianas submuestrales que cuando hago la mediana de las medianas submuestrales. Por lo demás, también cambia la distribución asintótica de este estimador, de este estimador de agregación, pero de agregación vía media muestral de las medianas submuestrales. Y ese sí que es muy fácil de ver y realmente cuál es su función de distribución asintótica y resulta que es la misma que la original. Es exactamente la misma que la original. ¿Y el motivo cuál es? Pues que esta distribución que era la que tenía la mediana submuestral, al final, ¿cómo va a afectar el M? Aquí, pues, apareciendo en el denominador, dividiendo de la forma clásica que aparece siempre cuando calculáis la media muestral. El sigma cuadrado partido por N, en este caso partido por M, y entonces se cancela y nos queda exactamente la misma distribución. Es decir, que con la media muestral no solo hacemos alguna operación menos que con la mediana muestral, sino que además no tenemos ese efecto de deficiencia, o de pequeña deficiencia, bueno, pequeña o grande, de deficiencia que nos aparecía cuando hacíamos las medianas de las medianas submuestrales. Este es un pequeño ejemplo motivador, que lo que pretende es mostrar que ambas cosas, distintas maneras de ver la eficiencia, estadísticamente, de forma computacional, son conciliables, a mi modo de ver. Querría hablar un poquito sobre otra situación que se nos dio, esta ya más cercana, no una situación así un poco de juguete, como esta que comentaba. Esta nos ocurrió en la realidad, en una tesis doctoral que tuve el gusto de dirigir hace unos años y que teníamos algunos métodos que lo que hacían era, entre otras cosas, contrastes de significación en un contexto de modelos de curación dentro de análisis de supervivencia, pero a lo que voy, gracias precisamente a métodos que habían propuesto, entre otros, Benzeslao, aquí presente, y Miguel Delgado, en un artículo muy interesante de Anals of Statistics, lo que hicimos fue adaptar esos métodos para el contexto que nos preocupaba, de modelos de curación. Y lo que vimos es que, realmente, el método de contraste era muy complejo, como suele suceder, y necesitábamos utilizar, necesitábamos utilizar el Bootstrap para hacerlo. Y siempre que hablo de Bootstrap, y más en un aseio como hoy, y en un congreso que no está tan lejos de donde era aquel otro, me viene a la cabeza la conferencia de Bradley Efron, que es, como sabéis, el creador del Bootstrap, que dio, precisamente, en un congreso del aseio, allá por el mes de abril del año 89, 88, perdón, yo era todavía recién licenciado y nunca en mi vida se me olvidará, aquel congreso tan brillantemente organizado por Marco Antonio López Herrada, también aquí presente, donde, ni más ni menos, que el creador del Bootstrap nos dio una conferencia magistral sobre lo que era el Bootstrap. Para mí, que estaba, ya digo, a punto de licenciarme, me omnúmiló. Quizás por eso también me animo a dedicarme un poquito al Bootstrap. Bueno, en el contexto que os comento, el Bootstrap era necesario para aproximar los P-valores de un montón de estadísticos, de contrastes, vamos, de los P-valores de los contrastes. ¿Y cuál era el problema? El problema es que estábamos motivados por un problema real con un tamaño muestral no muy grande, en torno a 300 pacientes, era un problema médico. 300 pacientes que padecían sarcoma y que lo que se quería es analizar cosas un poco largas de explicar, que tenía que ver con el tiempo hasta que se producía la recaída de su enfermedad y se utilizaban como variables explicativas, variables que tenían que ver con su información genómica y concretamente con una cosa que llaman los expertos en el tema las metilaciones, que son determinado tipo de daños que se pueden producir en el genoma. Y teníamos 400.000 variables, un poquito menos, 380 y algo mil, en números redondos, 400.000 variables de metilación. Es decir, había 400.000 posiciones del genoma donde podría estarse viendo que hay o no algún tipo de defecto. Y entonces el problema es que nuestros modelos que estaban, bueno, nos parecían interesantes y demás, pero claro, teníamos que enfrentarlos ante el problema de seleccionar de las 400.000 variables explicativas cuáles de ellas parecían ser significativas. Ahí, como todos sabéis, ahí tenemos un problema, un problemón que es el problema de los contrastes múltiples. Tenemos que corregir de alguna forma el hecho de que estoy contrastando 400.000 hipótesis distintas, porque si no, de forma natural, con la teoría clásica de contrastes de hipótesis, de forma natural, el 5, si tomo un alfa del 5%, el 5% de las veces que las hipótesis nulas son ciertas, que los parámetros del modelo, imaginados, son cero en esas variables, pero en realidad el 5% de ellas me va a dar falsamente, que no son ciertas, que estoy rechazándolas. Entonces, ahí la teoría de false discovery rate, que fue lo que utilizamos, en particular los métodos propuestos por Benjamín y Hochberg y también Benjamín y Giacutielli, fueron los que utilizamos y para aquellos que no estéis muy, digamos, duchos en ellos o no los hayáis visto antes, estos métodos lo que hacen fundamentalmente es calcular los p valores de todos los contrastes, ordenarlos de menor a mayor, aquí está puesto, le llamo ya como hacemos habitualmente, con el subíndice entre paréntesis, p de 1, p de 2 hasta p de k, k es el número de hipótesis, en nuestro caso 400.000 y entonces cada p valor está contrastando si esa variable, la correspondiente, es o no influyente en el modelo que estamos diciendo. En realidad, ¿qué hacemos luego con estos p valores? Compararlos, cada uno de ellos, con un umbral, un umbral que es diferente para cada uno de ellos, con los métodos que os he comentado, el umbral con el que se compara el iésimo p valor ordenado es con esta expresión que veis aquí, el alfa, nivel de significación fijado para todo el problema, dividido entre el número de hipótesis menos el índice que da el orden que corresponde a ese p valor más uno, k menos i más uno. Por ejemplo, el p valor más pequeño hemos de compararlo con alfa partido por k, k menos uno más uno, k, alfa partido por k y sin embargo, el p valor más grande lo que ha de compararse es con alfa porque sería alfa partido por uno, alfa partido por k menos k más uno, alfa partido por uno. Entonces depende, claro, otra vez él depende, cada p valor hemos de compararlo con cosas distintas y esas cosas distintas con las que las comparamos son bastante distintas. En el caso del p valor más grande es con el alfa, si estamos a un 5% con 0,05. Pero si estamos con el más pequeño p valor, fijaos que lo tenemos que comparar con esta menudencia, 1,25 por 10 a la menos 7, algo menos de una 10, algo más, perdón, de una diezmillonésima, muy pequeño. Y dices, bueno, ¿y por qué esto es tan problema? Porque tenemos que hacerlo por un olo, vamos a hacer por bootstrap. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que estimar bien la probabilidad que es la definición de p valor, pero con Montecarlo. Y esto significa que tenemos que lanzar una cantidad enorme de réplicas bootstrap. Porque si no, no tenemos tamaño muestral suficiente para saber si el p valor de verdad pues es un poquitín más grande que eso o un poquito más pequeño que eso. Quizás para algunos p valores, que esta es la otra cosa que ya vimos en el primer momento, quizás para algunos p valores relativamente pocas réplicas bootstrap, voy a poner un ejemplo incluso miniaturesco, diez solo, réplicas bootstrap, pues puedo llegar a conclusiones de que el p valor en concreto es mayor que esta menudencia, sí, o incluso mayor que 0,05, que es el más grande de todos con los que hay que compararlo, cuando y latina, perdón, es igual a K, es decir, el del mayor de todos los p valores. Porque como 0,05 y tengo solo tamaño muestral, perdón, tamaño, número de réplicas bootstrap, diez, pues con tal de que una de las diez me haya dado, digamos, con tal de que en el cálculo del p valor realmente esté observando que una de las diez veces fue mayor el estadístico original que el estadístico bootstrap, seguramente que es suficiente. Es decir, con tal de que mi estimación muestral de esa probabilidad que representa el p valor con un solo número de diez réplicas bootstrap me dé una de las diez, posiblemente digo, pues me creo que efectivamente es mayor que 0,05. Y esto es razonable porque no me interesa saber exactamente cuánto es ese p valor, solo si es mayor que 0,05, que es el del más grande de todos, lo único que me interesa es eso. Es muy posible que el más grande de todos los p valores no es que sea 0,1, aun haciendo solo diez réplicas bootstrap, quizás es uno, muy posiblemente, o incluso algo cercano. Entonces, lo que nos indujo a pensar esto es, bueno, y por qué no hacemos, por esto es todo lo del nombre, un bootstrap como algo así como minimalista, un bootstrap que lance réplicas sobre demanda. Y como tenemos que contrastar 400.000 hipótesis y en cada una teníamos que hacer el remuestreo bootstrap porque no es un remuestreo que podamos hacer de una vez para siempre, el remuestreo dependía de la hipótesis nula que estábamos contrastando cada vez, eso es muy habitual porque el bootstrap tiene que imitar lo que ocurre en la población, pero cuando lo hacemos para hacer contraste de hipótesis, el bootstrap debe de imitar también la hipótesis nula y entonces en la imitación de la hipótesis nula estaban cosas que cuando cambiábamos de variable que contrastar si era o no significativa, cambiaba el remuestreo. Entonces, lo que hicimos fue más o menos lo siguiente, obtengamos los p valores con un tamaño de réplicas bootstrap extraordinariamente pequeño, porque aquí esta disquisición tiene que ver con, bueno, ¿y cuántas remuestras bootstrap es razonable lanzar? Pues desde luego cuando estemos en el caso más extremo de que haya que compararlo con el umbral más pequeñito, 1,25 por 10 a la menos 7, tendremos que lanzar del orden de 10 a la 8 de réplicas bootstrap o quizás unas cuantas más, cientos de veces 10 a la 8, ¿no? Aquí teníamos una, ya digo, 8 por 10 a la 6 sería lo que nos da este número, por tanto, pues algo así como 10 a la 8 en este caso. Pero claro, lanzar 100 millones de réplicas bootstrap para 400.000 contrastes de hipótesis era totalmente prohibitivo. Aquí podéis ver algunas cosas incluso con ordenadores realmente potentes, podéis ver tiempos más o menos estimados y aquí nos saldría 17 días. Por cierto, cuando estábamos haciendo esto no teníamos esas máquinas tan potentes y el cálculo nuestro es que nos llevaría cuatro meses aproximadamente. Entonces, ahora pues con esta capacidad de cálculo en torno a 17 días. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Pues lo que os decía antes. Lancemos réplicas bootstrap solo 10 para cada una de las 400.000 hipótesis. Calculemos los p-valores. Con los p-valores calculados vamos a poder afirmar que hay muchos de ellos que son, además podemos hacer un contraste incluso de hipótesis para ello, vamos a poder afirmar que muchos de ellos son claramente mayores que 0,05, que es el mayor de todos los umbrales con lo que hay que comparar si hacemos alfa igual a 0,05. Por tanto, podemos ignorarlos totalmente y decir, bueno, lo habitual es que sean muchísimos. Aquí pongo un ejemplo, imaginémonos que esto ocurre pues para el 95% como sería lo esperable si realmente tuviésemos que la hipótesis nula no es cierta en ninguna de las variables, que eso no va, es cierta, perdón, en todas las variables, que no va a ser el caso. En ese caso, pues igual de las 400.000 y en la práctica sucedió algo de este estilo. 380.000 de ellas pues ya las rechazo, perdón, ya las acepto, las hipótesis nula con solo 10 réplicas Woodstrap. Y lo que puede es aumentar el número de réplicas cada vez que me voy restringiendo en las restantes hipótesis que tengo que contrastar. En este ejemplo serían otras 20.000 que tengo que contrastar. Y eso lo puedo hacer con un tamaño de réplicas Woodstrap mayor, 100. Y así consecutivamente, aumentando por ejemplo de 10 en 10, si lo hacemos de esta forma, lo que podemos es ver cuál es el número de réplicas Woodstrap que tenemos que lanzar en determinadas condiciones. Supuesto que hay L, finalmente, variables que resultan ser significativas. Y esta es la expresión que tenemos aproximadamente de este orden, 9 por 10 elevado a 12 por L, donde L es el número de hipótesis que se resisten hasta el final y para las cuales sí necesitamos lanzar esa gran cantidad de réplicas Woodstrap. Y esto, por ejemplo, en el ejemplo que nos ocupa, lo que significa es que en lugar de los 17 días llevaría solo 6 minutos. Claro, con el precio que hay que pagar que es implementar un poco las cosas sobre demanda, como decía. Cambiando un poco de tercio, otro de los asuntos que me gustaría comentar es esto de Big Data, Big Bias, tengo ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Una de las cosas que creo que está sucediendo con bastante frecuencia en esta era del Big Data es que tengamos mucho sesgo en los datos que tenemos a nuestra disposición para hacer la estimación. ¿Por qué? Ahora pondré algún ejemplo. Porque muchas de estas muestras de tamaño ingente de datos, los datos son autoseleccionados o es un determinado usuario, ser humano, quien sea, quien decide si suministra o no el dato o por lo menos es inherente a su comportamiento humano. Entonces, esto lo que significa es que el tamaño muestral sea gigantesco y esto es una cosa que sí tenemos nuestras conversaciones. Yo estoy en un centro de investigación donde convivimos estadísticos, también matemáticos aplicados, pero sobre todo quienes pueblan el centro son personas de inteligencia artificial, machine learning, bases de datos, computación de altas prestaciones y estamos muy a gusto allí, pero tenemos nuestras conversaciones y algunas de ellas tienen que ver con esto. Claro, nuestro paradigma como estadísticos de que no estamos tranquilos, si no sabemos cuál es el mecanismo o no nos imaginamos al menos, cuál es el mecanismo generador de los datos, a ellos no les preocupa a veces, pero yo creo que sí que tenemos que tenerlo muy en cuenta y ahora os comentaré algunos ejemplos. Entonces, esto es lo que yo hemos dado en llamar en algunos artículos que hemos publicado sobre esto, esto de Big Bad Bias Data, datos, digamos, gran cantidad de datos, datos de gran volumen, pero sesgados. ¿Y en qué sentido sesgados? Porque antes, en una de las sesiones de antes había alguna pregunta y que ¿a qué llamáis sesgo en este caso? Creo que fue Juanjo el que lo preguntaba. Pues, ¿a qué llamamos sesgo en este caso? Pues, ahora lo veremos, pero a que la población de la que se supone que uno está muy entrecomillado muestreando cuando obtiene esa muestra de tamaño tan grande no es la misma que la población original, sino que hay una diferencia en cuanto a que sus distribuciones poblacionales son un poco distintas. Luego comentaré ejemplos. En cuanto a ejemplos concretos voy a comentar solo este, pero es bastante interesante. Esta es una aplicación que se diseñó en la ciudad de Boston que se llama Street Bump, que uno la puede instalar en su teléfono móvil y de hecho tuvieron bastante éxito en que los usuarios, los ciudadanos de Boston la instalasen con algún tipo de beneficio que no me acuerdo que les daba el municipio o el área metropolitana. Entonces, si la instalas en tu móvil lo que ocurre es que cuando detecta que el móvil se está moviendo a una velocidad compatible con ir viajando en un vehículo, que es lo que nos pasa a todos si tenemos instalado el de dime que no puedo utilizar el móvil cuando esté conduciendo, yo lo tengo para no tener tentaciones tampoco, pues entonces lo que hacen ellos es simplemente el móvil se pone a registrar movimientos bruscos a través del acelerómetro y cuando detecta esos movimientos bruscos manda simplemente las coordenadas geográficas, no tampoco es ninguna intrusión a la intimidad, simplemente las coordenadas geográficas de donde se ha producido ese movimiento brusco y entonces todo eso lo recopila el Departamento de Tráfico de Boston y le ayuda a planificar y ahora vendría Ángel y muchos otros colegas a decidir pues oye cómo tienen que ser esas rutas, eso también fantástico, pero claro lo primero es tener la información de dónde están esos potenciales baches y luego diseñan claro rutas óptimas en ese sentido o a lo mejor les parece que son óptimas y hay cancha de mejora también, pero bueno, ¿qué pasó? ¿qué pasó? que eso fue fantástico, pero, hubo un pero, al cabo de un tiempo se dieron cuenta de que zonas depauperadas de la ciudad con bajos ingresos sociales, socioeconómicamente depauperadas, incluso zonas, barrios de gente de edad avanzada también, no necesariamente depauperados, estaban infrastimando los baches que había en esas zonas y esto porque no había tanta gente que instalase la aplicación en su móvil y por tanto tenían sesgo tenían sesgo en la distribución geográfica de donde estaban esos puntos donde había baches. Hay otro ejemplo muy interesante sobre el huracán Sandy pero no voy a por cuestiones de tiempo no voy a profundizar en él y simplemente voy a comentar un poquito qué es lo que hicimos en este contexto un poquito de lo que hicimos imaginaos que tenemos una situación donde realmente la población de intereses F de la cual podríamos tener una muestra aleatoria simple si la tuviésemos nuestra vida ya era sencilla porque ya estamos acostumbrados a qué hacer en estos casos pero imaginaos que no la tenemos tenemos una muestra aleatoria de otro tamaño muestral que le llame N mayúscula no porque sea aleatorio sino para indicar que es mucho más grande típicamente que el N minúscula en los ejemplos de Boston eran millones de posiciones geográficas claro de donde estaban esos baches detectados no totalmente representativos pero detectados entonces le llamo N mayúscula por ese motivo y lo que suponemos de alguna forma es que las y esta otra esta muestra de donde proviene de otra población con distribución voy a llamarle G entonces ¿dónde está el sesgo? ¿en qué F y G no son iguales? podemos utilizar alguna medida de lo distintas que son y hay muchas medidas posibles pero lo que vamos a suponer que en realidad no es mucha suposición de hecho no es ninguna suposición salvo la existencia de lo que voy a decir ahora es que la densidad G y la densidad F están relacionadas de esta forma ¿por qué digo no es ninguna? es que en realidad lo que estoy es llamándole W al cociente F partido por G la única suposición es que ese cociente tiene que estar bien definido es decir que no tengáis valores X donde la función de densidad valga cero la F y la G no y cosas así que los soportes de F y G tengan algo que ver el uno con el otro en caso de que nosotros tuviésemos la primera situación donde estuviese disponible la muestra de tamaño N pues claro ¿qué es lo que haríamos si quisiésemos estimar la media poblacional? pues nuestra archiconocida media muestral de ella sabemos un montón de cosas y no voy a pararme ahora y ante el auditorio en el que estoy a decir ya mucho de ella pero ¿qué podemos hacer si no? si solamente tenemos la Y pues si solamente tenemos la Y y conociésemos que no va a ser así pero imaginaos por un momento que conociésemos esta función W podríamos utilizar ese hecho ¿por qué? porque esto es algo muy conocido en datos sesgados por longitud y en otros contextos muestreo también en algunas cuestiones de muestreo si nosotros en realidad el problema es que la media de la G de la densidad de la variable cuya densidad es G es esto y esto evidentemente no es lo mismo que la media de la otra pero si calculamos la esperanza de este cociente que veis aquí el papel que tiene la W dividiendo es que al final nos cancela las cosas y eso nos devuelve el verdadero mu la verdadera media como digo esto no es nada nuevo se ha utilizado incluso en simulación y en contextos de datos sesgados por longitud y demás ¿eso qué significaría en la práctica para estimarlo? pues que deberíamos de construir un estimador si me permitís como este que veis aquí donde en vez de ser la media muestral de los Y suís los Y suís están ponderados con el cociente G partido por F en Y suí muy bien en nuestra cabeza en la vida real no nos vale para nada pero digamos para elucubrar no va mal también es cierto que podemos definir una versión digamos un poquito más seguramente razonable de este estimador que es que aquí fijaos que los pesos los pesos que afectan a cada uno de los Y suí como son F de Y partido por N veces es G de Y y esos pesos no tienen por qué sumar uno cuando parecería deseable que fuese una combinación lineal convexa no digo todos uno partido por N no, no, no porque si no caemos en la Y barra en la media muestral de Y que no es razonable seguramente porque es una población diferente pero sí otros pesos que sumen uno eso es muy uy, perdón es muy natural si lo planteamos así porque resulta que esta otra esperanza del denominador es uno y por lo tanto esto no es más que dividir la expresión que antes teníamos entre la suma de los pesos en el fondo ahí lo veis expresémoslos con la W o con F partido por G que es lo mismo entonces es otra versión de este estimador sobre el cual hicimos algunas cosas que de hecho salió publicado en un libro al que le tenemos mucho cariño porque fue en honor a Pedro Gil precisamente pero claro ¿cómo resolvemos el problema de verdad de que nosotros no conocemos esa W o el cociente F partido por G? pues al menos lo pudimos resolver en dos situaciones la primera que es de la que voy a hablar prácticamente es cuando tenemos una muestra aleatoria simple quizás de tamaño pequeño puede que hasta muy pequeño de la población de interés entonces si tienes la muestra aleatoria simple ¿para qué? vale pues puedes utilizarla para estimar sí pero a veces es de tamaño muy pequeño y la otra es un tamaño realmente muchas veces muy grande con lo cual ¿por qué no utilizar las dos informaciones? para la información en completo y el segundo caso es aquel donde podemos replicar el mecanismo de sesgo sobre la población ya sesgada podemos tener como una muestra doblemente sesgada y suponemos que esa función W de la cual yo hablaba antes se replica nuevamente para sesgarlo ya sesgado porque en esa situación entonces podemos tratar de estimar también la W y corregir por ella bueno entonces nuestra situación es esta voy a estar en el escenario 1 tengo una muestra de gran tamaño N mayúscula pero de una población diferente y tengo otra de tamaño N minúscula pero de verdad de la población que me interesa y lo que podemos hacer entonces bueno este es el segundo escenario que no voy a hablar de ello y simplemente voy a comentar eso sí quizás que esto que antes decía lo podemos extender aquí lo tenemos lo podemos extender a otras situaciones que puedan ser incluso más interesantes que la que yo planteaba que era la media imaginaos que yo quiero estimar ahora la esperanza de cierta función V de la variable aleatoria X puedo proceder igualmente que antes porque todas aquellas cancelaciones que se producían cuando metíamos el W en el dominador funcionan perfectamente y qué ventaja tiene esto que mi V de X puede ser la función que prefiera por ejemplo puede ser X elevado a K con lo cual estimo momentos momentos de orden K cualquiera o puede ser la indicadora de X es menor o igual que T con un T fijo y entonces lo que estoy estimando es la función de distribución en el punto T o puede ser esta otra función E elevado a ITX con lo cual lo que estaría es estimando la función característica es decir que esta máquina de hacer churros me vale para abordar otras cosas que no son solo la media muestral y en particular con esta V general función general lo que podemos es obtener estimadores como los que antes veíais de hecho antes la V de Y era la propia Y subi o incluso versiones digamos con pesos normalizando pesos que es esta otra cosa que veis aquí que es exactamente igual que antes pero donde la V de Y subi en lugar de Y subi está ahí pero no sigue o sea sigue siendo cierto que esto es una entelequia en el sentido de que como calculo esto en la práctica cuando realmente tengo dos muestras una de tamaño seguramente muestra muy pequeño X1X2XN y la otra de tamaño seguramente gigantesco en relación con la anterior bueno entonces sí que ya puedo hacer cosas porque puedo estimar tanto la función de densidad de la población X como la de la población cuya variable anterior llamaba Y la que tenía sesgo y por tanto puedo estimar aquella función W que aparece ahí la función de peso y al poder estimar estas cosas puedo inyectar esa W en todo lo que comentaba antes y aquí ya aparecen cosas que son estimadores de verdad con S no con X que significa que puedo calcular estas cosas que tenemos en pantalla y esto sí lo publicamos ya en un artículo de test de hace un par de años y también hicimos alguna aplicación real el problema de este estimador fijaos el de normalización de pesos es que tiene una estructura bastante fea es un cociente de dos cosas aleatorias la del numerador es una suma también la del denominador pero esa suma a su vez tiene un cociente dentro de ella donde en el numerador hay sumas a su vez de variables aleatorias donde el núcleo K porque claro aquí he pasado de puntillas estos estimadores de la densidad los estamos realizando mediante el estimador tipo núcleo fijamos una función núcleo K una ventana H una ventana B que no tienen por qué ser iguales las ventanas y con esas ventanas lo que tratamos es de estimar adecuadamente las densidades e introducirlas aquí y seguir adelante bueno no quiero pararme en los resultados teóricos simplemente quiero mencionar que fuimos capaces de encontrar el error cuadrático medio asintótico con bastante esfuerzo por la complejidad del estimador que comentaba tanto para el estimador 1 como el 2 que antes decía y también lo pudimos particularizar al caso concreto de que lo que estimemos es la media porque también lo hicimos en el caso general de nudo x que decía pero también en la media y quizás comentar que en algunas simulaciones que hicimos aquí podéis ver un poco en la línea de lo que Juanjo comentaba en la otra sesión de la mañana aquí podéis ver las dos densidades las dos densidades en trazo digamos más ten más sí digamos de discontinuo con líneas más grandes y grises es la verdadera f y en este otro trazo ya más negro y quizás más punteado o con segmentos pero más cortitos estaría la otra la g la w es la que da un poco el cociente entre ambas aquí tenéis situaciones donde hay bastante sesgo ya mucho menos mucho menos muy poquito un poquito aunque casi no se aprecia y ahí es y este es prácticamente inapreciable hay algo de sesgo pero casi inapreciable entonces lo que vimos es lo que pasaba con los estimadores naturales en este caso que es la media muestral de la muestra de tamaño pequeño la media muestral de la otra muestra grande que seguramente tendrá sesgo y funcionará muy mal claro salvo fijaos salvo cuando tenemos modelos donde el sesgo es muy poco importante porque entonces es fantástico el error cuadrático medio que tiene es muy bueno porque el sesgo que tiene es casi despreciable y la varianza es mucho menor con semejante tamaño muestral y aquí está la del estimador que proponemos que en general como veis funciona bien o diría que muy bien incluso pero con qué ventanas aquí con las ventanas que fueron óptimas cuando en la simulación también observamos cuál era el comportamiento a lo largo de distintos valores de ventana HIV y aquí lo que está a su lado son las ventanas que se supone que deberían de haber sido asintóticamente óptimas que en esto no me paré cuando tenemos expresiones para el error cuadrático medio asintótico podemos obtener cuáles son las ventanas óptimas que son de estas tasas n a menos un quinto o n grande elevado a menos un tercio y fijaos lo mal o lo distintas que son estas de las ventanas que resultaron óptimas en la simulación nada que ver nada que ver y nos preocupó mucho esto y nos preocupó tanto voy a saltarme todo esto que lo que hicimos fue una simulación en la que fuésemos haciendo crecer el tamaño muestral pequeño y el muestral de la muestra grande n mayúscula acompasadamente de hecho creo que tomamos siempre el cuadrado 10 y 100 20 y 400 o sea n grande es n minúscula al cuadrado y fijaos lo que sucede estos son los comportamientos de las medias muestrales la de la x que es consistente y la de la y no cuando hay sesgo y este es en un modelo concreto y fijaos lo que sucede tanto con el mc como con las ventanas óptimas obtenidas por simulación las ventanas óptimas obtenidas por simulación no tienden a cero cuando el tamaño muestral tiende a infinito no, no tienden a constantes es decir estamos en una situación absolutamente sorprendente donde las mejores ventanas no deben de ir acercándose a cero cuando el tamaño muestral aumenta más y más que es lo que ocurre para que los estimadores de la densidad sean consistentes pero aquí el problema es que estamos tratando algo que no tiene relación pero no es tan sencillo como mirar sólo la consistencia de los estimadores de la densidad por supuesto si tenéis estimadores de la densidad consistentes lo vais a hacer bien pero la mejor forma de hacer las cosas no es con estimadores consistentes de la densidad eso que nos obligó y con esto casi voy a ir porque no quiero pasarme de tiempo esto nos obligó fundamentalmente a repensarnos cómo hacer la teoría sintótica y decir qué sucede si yo estoy dispuesto a suponer que las ventanas no tienden a cero con el tamaño muestral tendiendo a infinito sino a ciertas constantes y la realidad es que uno puede tener una expresión como esta que veis aquí y dices ah pues aquí estás viendo que tienes problemas de consistencia claro porque c su uno es una constante que si no es cero ah pero cuál es la ventaja que es que c su uno lo podemos hacer cero porque depende de dos ventanas h y b y jugando con ellas de hecho para cada ventana h podemos elegir adecuadamente la b como función de h de manera que matemos esa constante la forcemos a ser cero eso son muy buenas noticias porque entonces es que nos cargamos el término este de aquí claro no con ventanas que tienden a cero pero con otras ventanas que no tienden asintóticamente a cero somos capaces de matar este primer término y dentro del segundo que es este c su dos que veis aquí también hay buenas noticias la h y la b están ahí y lo que ocurre es que podemos una vez que hemos encontrado la mejor b dada una h para provocar que el primer término sea cero ahora ya todo depende de h y podemos minimizar esta expresión c su dos en h y así encontrar unas mucho mejores funciones o constantes mejor dicho que acompañan al término c su dos partido por n que las que uno obtendría incluso con el muestreo aleatorio simple que sería el sigma cuadrado partido por n clásico entonces esa es un poco la moraleja que obtuvimos de este tipo de análisis simplemente quiero ya digo terminar porque no quiero pasarme de los minutos que habíamos comentado y ya me pasé un poquito con una aplicación con datos reales de este problema en concreto que venía motivado por Vodafone Laura que es la persona que hizo la tesis sobre este asunto estuvo parte de su tiempo de tesis financiada por Vodafone y una de las cosas que abordó fue la estimación de la distribución de probabilidad de una variable que es una especie de índice que para la compañía les da información sobre lo probable que es que abandone la compañía un cliente el famoso churn al abandono de los clientes de la compañía ahí tenían una muestra de tamaño grande bastante grande cerca de 200.000 datos pero de un grupo que sabían que estaba sesgado lo que llaman el target group y no quiero entrar en detalle y había otro que es el universal control group que era de tamaño mucho menor en torno a 1500 pero que ahí no había sesgo en la muestra de hecho podéis ver aquí las densidades estimadas con la una y la otra aquí un zoom y veis que efectivamente son parecidas pero efectivamente aquí hay zonas donde son un poquito diferentes los dos grupos estos tienen que ver con cómo son los errores en términos de la distancia de Kolmogorov-Smirnov y quizás lo que quería es mostraros esto y pasar ya a unas conclusiones donde podéis ver cómo es el estimador de la muestra de gran tamaño en azul el estimador basado en la muestra de tamaño pequeño pero no tan pequeño porque aquí eran 1500 esto está en verde y el estimador nuevo que es el que está en naranja y que no veréis porque está justo totalmente pegado al verde ahí digamos estamos en una situación donde 1500 datos son ya bastantes como para que el estimador nuevo lo que hace es pegarse a ese pero sin embargo si artificialmente reducimos el tamaño de la muestra de esos 1500 y cogemos 100 aleatoriamente son lo que estáis viendo aquí en la función verde ahora ya más claramente escalonada porque también es escalonada la otra pero con 1500 saltos esta es solo con 100 tamaño 100 eligiendo 100 de esos 1500 y aquí lo que veis es como el nuevo realmente sí que reproduce bastante mejor porque se alimenta de esa otra muestra de 200.000 datos y permite estimar mejor esa función de distribución corrigiendo por decirlo así me voy a pasar simplemente al final para las conclusiones porque todo lo otro que os decía pues evidentemente no me da tiempo a hablar de ello y son bueno perdonad porque hay gráficas y las enlentece algunas son con muchos puntos ese es el problema bien las conclusiones que os quería comentar tienen que ver con qué pasa con el Big Data cuidado con el Big Data a mi modo de ver en algunas situaciones muy especiales qué pasa qué pasa cuando tenemos muchos datos o qué puede pasar cuando tenemos muchos datos cuando queremos calcular cosas además con semejantes tamaños muestrales que muchos datos pueden ser porque el n es grande o porque hay un gran número de variables el ejemplo que os decía del bootstrap este minimalista es porque el número de variables era muy grande lo primero es tratar de dividir la muestra en varios trozos y analizar cada uno de esos trozos y agregar los resultados lo segundo que no he tenido tiempo de comentaros es la posibilidad de utilizar subbagging que es muy relacionado con lo anterior tomar submuestras hacer cosas a nivel de las submuestras y luego agregar de hecho es muy parecido lo que pasa es que esas submuestras no tienen por qué ser disjuntas en el bugging en el subbagging podrían volver a aparecer de nuevo repetido algún valor en las muestras en las submuestras y ahí tuvimos resultados muy interesantes tanto para la estimación de la densidad como para la regresión que consiguen que los métodos clásicos tan clásicos y sencillos como el cross validation los métodos de validación cruzada para seleccionar la ventana conseguimos no solo hacerlos más rápido sino que mejore su tasa de convergencia en lugar de tender a una normal a una tasa n a tres décimos conseguimos hacer una tasa raíz de n una de esas cosas se publicó hace un par de años en biométrica y la otra todavía estamos en fase de publicación y ahí la ventaja es que mejoramos la eficiencia estadística a la vez que mejoramos también la eficiencia computacional ¿cuál es el motivo? los métodos cross validation son muy variables aparte de computacionalmente costosos ahí es n cuadrado no es n log de n la complejidad también utilizar cuando uno tenga problemas porque el bootstrap es muy lento a lo mejor hay formas de utilizar pocas réplicas bootstrap allá donde sea suficiente y solo lanzar muchas cuando haga falta con sus muestras y tener mucho cuidado con el sesgo porque de forma natural el tener muchos datos es bastante probable que venga un sesgo asociado a ello simplemente para terminar esto muchas de las cosas que os he comentado pues han sido en colaboración con mucha gente los miembros del grupo MODES esta es una de las fotos esta es otra un poquito más reciente ya se ve por el color del pelo pero pero bueno no están todos tampoco los que los que los que corresponden a estos trabajos y aquí he citado algunos de los trabajos que tienen más relación con esto pero también muchísimos otros colegas que que no son de nuestro grupo evidentemente y con el cual estamos muy muy contentos de colaborar porque la gran ventaja es que muchas de estas cosas las hemos podido aplicar a problemas de cardiotoxicidad que no he tenido tiempo ni de comentarlo a problemas de COVID hemos utilizado bastante también y en un contexto que nos está siendo un gran reto que es un contexto un contexto de un centro de investigación que tiene nuestra universidad en conjunto con la empresa pública Navantia donde estamos llevando a cabo análisis estadísticos en problemas que llaman ellos de control dimensional en un buque cuando se construye un buque es alucinante como construyen un buque y es súper importante que las cosas midan lo que tienen que medir y ahí tenemos cierto papel de estimación sobre todo de conjuntos que tiene que ver con con cómo se estiman bien esas inmensas planchas de acero lo que realmente miden y lo que deberían de medir según proyecto y cuál es el problema que estamos trabajando con nombres de puntos del orden de cientos de millones de puntos y eso genera mucho problema de lentitud lo dejo aquí muchas gracias gracias muchísimas gracias Ricardo muchas gracias Ángel entonces bueno ya sabéis Jesús ahora os vamos a dar una hacer entrega de una una medalla de llevar de poner porque la del 18 de enero creo que tiene un tamaño como para que no para entonces bueno voy a leer primero cuál fue el fallo del jurado para recordar los méritos para empezar el jurado de las medallas 2022 los miembros del jurado fueron Antonio Alonso Ayuso Mariano Amos Salas Juan Aparicio Baeza Jesús López Fidalgo Fermín Mayor Jiménez Federico Perea Rojas Marcos Licesio Rodríguez Aragón María Dolores Ruiz Medina Begoña Vitoriano Villanueva seramos miembros natos investigadores de reconocido prestigio Ana Barbosa Poboa Carlos Matrambea María del Carmen Pardo Llorente Justo Puerto Albandó y el fallo del jurado pues lo voy a leer empezamos por Ricardo después de analizar las propuestas presentadas de Liberar sobre sus méritos la comisión ha decidido otorgar las siguientes medallas Ricardo Cabo Abad por una contribución sobresaliente en múltiples áreas de la estadística como los métodos no paramétricos los métodos de remuestreo la verosimilidad empírica el análisis de supervivencia el análisis de datos funcionales y el análisis estadístico de grandes conjuntos de datos y sus aplicaciones a genómica neurociencias epidemiología oncología etcétera con un destacado reconocimiento internacional por su liderazgo en la coordinación de grupos de investigación así como del comité de expertos de la acción matemática contra el coronavirus del CEMAT del que fue nombrado presidente y su amplia experiencia en la transferencia de conocimiento a otros ámbitos como las ciencias de la salud o la ingeniería naval ha fomentado un amplio equipo de colaboradores internacionales siendo un miembro muy activo de varias sociedades científicas internacionales así fue presidente de ECAS European Course in Advanced Statistics y es miembro electo del prestigioso Institute of Mathematical Statistics siendo así reconocida internacionalmente su contribución al desarrollo de la estadística es un miembro con gran actividad en la CIO ha sido editor jefe de test y actualmente es editor asociado y ha sido también editor jefe y editor asociado de otras revistas internacionales de reconocido prestigio ese fue el fallo del jurado ángel el fallo la medalla de ángel corbera en salvador por una trayectoria científica pionera en España en investigación operativa centrada en los problemas de optimización combinatoria y diseño de redes y en particular los problemas de rutas de vehículos en los que ha llegado a ser una referencia internacional contribuyendo forma relevante y continuada al avance científico de la investigación operativa y a su proyección internacional por su entusiasmo y liderazgo en la creación de grupos de investigación y por allanar el camino de tantos investigadores del ámbito de la investigación operativa siendo coordinador de proyectos de investigación pioneros en España en optimización combinatoria rutas y localización que han favorecido el desarrollo de colaboraciones ininterrumpidas en el área de investigación operativa en el seno de la SIO a lo largo de su dilatada carrera ha fomentado las conexiones internacionales de primer nivel con cargos de responsabilidad de sociedades internacionales habiendo contribuido de forma muy notable a la visibilidad y difusión de la investigación operativa en España ha colaborado activamente en la SIO durante sus 45 años de pertenencia coordinando y formando parte de varios grupos de trabajo y siendo editor asociado de top así como de otras prestigiosas revistas del área de la investigación operativa muchas gracias a ambos entonces voy a llamar uno por uno Ricardo puedes pasar os pido un aplauso aplausos Ángel, por favor, ahora tenemos aquí la medalla, con este lado y bien. Gracias.